¡Suscríbete! 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 A tu yo, ¿sale? Como a mi mejora del party A mi me gusta y se me quieba muy feliz Yo soy tu alcohó a por tu dinero para mí Me he aprendido y se lo quieba muy feliz Uh, 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 uh A tuyo, me ha quedado en mi casa A tuya, mi memoria, también te voy a ver Tuyo, 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 tuyo Y me quiero aunque a tu mamá Como a tu, mi mamá, una tía Que me un favor ridículo Y me lo quiero aunque a tu mamá Por mi mi mamita de du comfortably Me dice por familia Por yo que con mi vida Lord of the universe Por mi mi maria Por yo que con mi vovuk Por mi la вый Pune caraca Pune carácehan a fumar La cerveza motiva en pegar La cerveza любим a fuckPhys Mina que se me pierda Y ahí te va a ceder A seguir agudir Por esa ley Nuevo grupo de bailoteo, desde Barcelona, Barbera de Valle, estamos ahí para todos.